Lucas 1 80 Aleluya, Aleluya, Aleluya Lucas capítulo 1 versículo 80 Gracias Señor porque Tú eres bueno Y para siempre es Tu misericordia Aleluya Que Tu viento sople y nos dé vida en esta hora Gracias Señor Lo tiene Lucas capítulo 1 versículo 80 Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Ay, 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 ese amén me mata Deme un amén de victoria en el nombre del Aleluya, otra vez en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel Padre, gracias por Tu palabra en el nombre de Jesús Amén y amén y amén Gracias Señor Dele la mano al que está al lado suyo y dígale tu tiempo llega Dígale tu tiempo llega Vamos, vamos, dígaselo pero dígaselo de verdad Dígale tu tiempo llega El tiempo de tu manifestación va a llegar Cuánto bendicen a Dios Cuánto bendicen a Dios A su nombre Esta mañana Muy de mañana Pasó algo en mi casa Y es que mi hijo más pequeño Despertó Pero muy de madrugada Y nos despertó A nosotros Contándonos de que Había tenido una visión y un sueño Y que había visto muchos demonios Había peleado con el espíritu Dice el Y El le dijo a mi A mi esposa Sácame todos los muñequitos Y los juguetes que hagan aquí Que representen algún demonio O se vean raro o feo Sácalo Sácalo Y ponme el iphone Y ponme adoración Para yo dormir Y cuando mi esposa Me estuvo hablando Me dijo Enmanuele es un profeta Porque el ve la cosa Cuando yo escuché la palabra profeta Ahí mismo vino Un impacto en mi corazón Y oí la voz del Señor Que me dijo Habla De Juan El profeta Y le quiero poner como tema El profeta del desierto Es tu tiempo Están aquí El profeta del desierto Así que ya usted debe de imaginarse Como fue tan temprano No tuve mucho tiempo De profundizar en esto Y solo quiero resaltar Algunos versículos Muy importantes De la vida de Juan Y de las hazañas Que hizo este hombre Tan extraño Era muy diferente Se vestía diferente A todos Juan Hablaba un lenguaje Que no hablaba nadie En esos días Juan El bautista Juan el bautista Es calificado Como el preparador De camino Isaías 40 Isaías 40 Por ahí En uno de esos capítulos Dice Vos que clama En el desierto Prepara camino Y dice Endereza lo que está torcido Allana lo que está alto Sube lo que está abajo Porque el día grande De Jehová Se ha manifestado Y habla el profeta Isaías El profeta Isaías Y dice Entonces cuando el camino Está listo Se manifestará La gloria De Jehová Juan el bautista Vino como el espíritu De Elías Vino a cumplir Una profecía Las profecías Decían que antes Que viniera Dios Visible Palpable Y en una carne Humana Primero tenía que venir Alguien a preparar Camino A devolver El corazón De los padres De los hijos De los hijos De los padres Juan el bautista Su misión era Detacar lo que era Pecado Y lo que a Dios No le agradaba Y entonces Ahí donde Se cumple la profecía Cuando ya Jesús Cuando Jesús Está a punto De venir a la tierra A través de María La mamá de Jesús Seis meses antes Dios se le aparece A Zacarías En el templo Y todos conocen Esa historia Zacarías Era un anciano Y su esposa Era una anciana También Y ellos Por años Oraron Y esperaron Y creyeron Por un hijo Pero el hijo Nunca llegó Hasta una edad Tan avanzada El día menos esperado Que Zacarías Jamás Se imaginó No se levantó Pensando que ese día Dios lo iba a visitar No oró Bien No se preparó Y posiblemente Ni siquiera Yo no ese día Esperando Alguna manifestación No la provocó Simplemente Él estaba en el camino De lo profético Y como estaba En el camino De lo profético Dios lo había señalado Para a través de él Traer a Juan Y ahí donde le abre El ángel Graviel Y dice Tu esposa Elizabeth Tendrá un hijo Se llamará Juan Él será grande Y será poderoso Pasaron los nueve meses Y Juan quedó Mudo Porque no creyó Lo que el ángel decía Hasta el día En que nace Juan Y es ahí Donde nace el niño Llamado Juan La Biblia dice Que de todas las aldeas Temblaron aquel día Que Juan nació Porque el día Que nació Juan Zacarías Habló Zacarías Pudo hablar otra vez Cuando Juan Nació Y yo me ponía A pensar ahora mismo Cuánto Zacarías Con visiones Callado Cuánto Zacarías Que un día Lo visitó Dios Pero algo Lo ha mantenido Callado Por años Han tenido Una visión Real Han tenido Un encuentro Con el poder De Dios Pero no lo pueden Hablar Hasta que no Nazca la visión Así que yo vengo A decirle a Zacarías No te preocupes Que tu mudez Termina hoy Porque tu Juan Va a nacer Y tu boca Declarará Cuál es su nombre Me gusta algo Que el nombre De su hijo No se lo puso Nadie Se lo puso El mismo Juan El ángel Lo revela Y Juan dice Y Zacarías Dice perdón Se llamará Juan Porque tu no Puedes dejar Que nadie Le ponga nombre A la visión Que tuviste Síganse durmiendo Está bien La visión Que te dio Dios Que no le ponga Nombre Ni Benny Hill Ni Jimmy Swagel Porque el nombre De la visión De ellos Solo se lo dio Dios a ellos El tuyo Tiene un nombre Diferente Y cuando tu Tienes un nombre Diferente Tiene una manifestación Diferente A los demás Habrá alguien Aquí hoy Así que no Deje Que la circunstancia Y el diablo Le pongan nombre A lo que Dios Te ha dado Desea un amigo Mío y voy a tocar Esa revelación De él Que me impactó Él decía Cuando nació Eva O sea perdón Cuando se la sacó Dios de la costilla De una costilla Y la creó Dice la Biblia Que Dios Se la trajo Adán Y Adán Le puso El nombre Eva Ni siquiera Dios le puso El nombre Porque Dios Cree y sabe Que tu tienes La capacidad De nombrar Lo que Él ya te dio Dios quiere Que seas tu Que le pongas Nombre A las cosas Que Él Ha creado Porque cuando Tu le pones Nombre Entonces creen Lo que tu Estás hablando Con tu boca Habrá alguien Aquí hoy Perdone Los que están En primer grado Pero hoy Me fui a la Universidad Espiritual Alguien Alabe a Dios En esta hora No voy a considerar Muchas cosas Voy a hablar Mi lenguaje Habrá alguien Aquí Y Él le puso Te llamará Eva Porque eres Carne de mi Carne y hueso De mi hueso Y yo me gozaba Con este hombre Y otros evangelistas Que decían El día que alguien Quiera ponerle Nombre a lo que Dios te dio Levántate el brazo Levántate la camisa Y dile Mira mi negro Fue de aquí Que me la sacaron Fue de aquí Que me sacaron Esta visión Este ministerio Que yo tengo Me cortó Una costilla Entera Habrá alguien Aquí En esta hora No dejes Que te quiten Lo que Dios Te dio Que no le ponga Nombre a nadie A lo que tú Tienes No importa Que sea Reverendo Lo que sea No importa Que sea Barack Obama Lo que Dios Te dio Es tuyo Ponle nombre Tú A su nombre Yo esperaba Que iban a alabar A Dios Se llamará Juan Había muchos amigos Pero nadie Pero nadie Le pudo poner Nombre Le dijo Uno Llámenlo Como Zacarías Y el dijo Se llamará Juan Porque Zacarías Ya terminó Su futuro Y su destino Juan En los próximos Que viene Zacarías Sacerdote Pero no prepara Camino Juan No es sacerdote Pero es la voz Que clama En un desierto Él prepara Camino Al Dios A quien yo Le silbo Habrá alguien Aquí Los padres Siempre saben Que los hijos Tendrán una gloria Más grande Le garantizo Que Imaere En esta altura Será más grande Que yo Su nombre Que nadie Le ponga nombre Dijo Juan Ese típico Zacarías Él se llamará Juan A su nombre Y es ahí Donde comienza El ministerio De Juan El niño Nace Crece Pero algo Que me impresionó De Juan Antes de entrar En este tema Antes de entrar En este versículo Me gusta La forma De Juan El bautista En el libro De Juan Juan dice Es necesario Que yo mengüe Para que él crezca Juan Juan nunca Se le subió Los humos A la cabeza Él sabía Que tenía El espíritu De Elía Él sabía Que estaba Cumpliendo Lo que Isaías Decía Él no era Un catecúmedo A la profecía De Dios Él conocía Él conocía La profecía De Isaías Él sabía Que él era El hombre A quien Isaías Años atrás Había profetizado Que iba a venir Un hombre Que iba a preparar Camino Al Dios Del cielo Él sabía Que era Poderoso Él sabía Que de nacido De mujer Era el más Grande En el reino De los cielos El tipo Era un hombre De Dios Pero cuando Llegó El Dios De él Él simplemente Dijo Ante ti Ni las sandalias Soy digno De desatar Yo soy el que Preparo camino Pero tú eres La gloria andante Yo soy el que Profetizo Pero tú eres La profecía Yo hablo De los milagros Pero tú eres Milagrero Juan nunca Hizo un milagro Físico Pero preparó El camino El que lo hacía Y esa es la actitud Que Dios Anda buscando En tu casa En tu vida Que tú seas Alguien Que anuncie A Dios Alguien Que sabe Yo no te sano Pero conozco Al que sano Yo no te puedo Libertar Pero yo vine A decirte Que detrás de mí Hay uno Que rompe cadenas Habrá alguien Aquí en esta hora Si la iglesia Se moviera Como Juan Viera a mon Cristo Manifestando su gloria Juan Juan nunca Juan era tremendo Señores Poderoso El mismo Jesús Dijo Que no había Un hombre Más grande Que él Pero luego Dijo El más pequeñito De ustedes Es más grande Que todo el mundo En el cielo El más pequeño En el reino De los cielos Más grande Que Juan Habrá alguien Aquí Ahora cuando Juan Va a casi Comenzar Su ministerio Voy a hablar Del final De Juan Y luego Termino En el comienzo En Lucas 3 1 dice En el año Décimo Quinto Del imperio De Tiberio César Oiga bien Siendo Gobernador De Judea Poncio Pilato Y Herodes Tetrarca De Galilea Estuve ahí En la montañita Donde Herodes Tenía la casa Oiga esto Y de Avalina Y siendo Sumo sacerdote Anas Caifás Vino Palabra De Dios A Juan Hijo De Zacarías En el desierto El año Que Juan Oye a Dios Lucas Dice Que ese año Hubo mucho Ascenso Había un gobernador Llamado Porcio Pilato Había otro Llamado Llamado Herode Y había un sacerdote Llamado Ana Caifá Y comienza Este versículo A decir Los grandes Hombres Seculares Que habían En Israel Y comienza A resaltar El puesto El nombre El señorío De cada uno De ellos Dice Pilato Estaba Allí Herode Estaba Allí Y también Estaba El sacerdote Ananía Caifás Y la Biblia Resalta A grandes Hombres Del mundo Secular Los reyes Y resalta Sacerdote Y dice Los grandes Hombres Que estaban Allí Pero lo que Me impresiona Es que termina Diciendo Pero ese Mismo Año La voz De Dios Vino A Juan Hijo De Zacarías Estando En el Desierto Aquellos Tenían Nombre Aquellos Tenían Tropa De sacerdote Pero aquel Tenía La voz De Dios Habrá Quien aquí Hoy Aleluya Yo me quedo Con la voz De Dios Hay gente Que tiene Nombre Pero hay Otro Que tenemos La voz De Dios Hay gente Que tienen Grandes Templos Pero hay Algunos Que todavía Tenemos La voz De Dios Hay Muchos Que les Sobra El dinero Pero algunos Tenemos La voz De Dios Hay otros Que están En la radio Pero otros Tienen La voz De Dios Hay otros Que tienen Televisión Pero otros Tienen La voz De Dios Cual Quieres Es tú Quieres Un Caifá Quieres Un Herodes O Quieres Ser alguien Que oye La voz De Dios Este es El año De la voz De Dios Que va A surcar En tu mente Y me impresionó Es Porque dice Pero vino Palabra De Jehová La palabra De Dios No vino Al sacerdote No vino A Herodes No vino A Caifar No vino A César Vino A Juan La voz La voz De Dios Vino Sobre Ese Hombre Y me Impacta Porque Porque dice Estando En el Desierto Oye Mientras Los otros Estaban En sus Tronos Y el Sacerdote En el Templo Había Un Tipo Loco Oyendo A Dios Diciendo Algo Caifá Tenía El Templo Pero No Tenía El Dios Del Templo Herodes Gobernaba Al pueblo De Dios Pero no Tenía El Dios Del Pueblo Y Juan Está En el Desierto Sin templo Sin techo Sin nada Pero con La voz Del Dios Del cielo Sobre Él Yo me Quedo Con la Voz De Dios Habrá Quien aquí Hay Yo me Quedo Con la Voz De Dios Y sabe Lo que Me impresiona Que dice En el Desierto La voz De Dios Vino a Él En el Desierto Y Cuando Hablamos Del Desierto Hablamos De muchas Cosas En un Lugar Número Uno Solitario Número Uno Alejado De todos Número Dos Un Lugar Donde Las Cosas Escasean Donde Se Termina Las Amistades Humanas Y Comienza Una Relación Con Dios Al Hablar Del Desierto No Puedo Dejar De Mencionar A Isaac Capítulo 26 De Génesis La Biblia Declara Y Dice Que Estando La Tierra En Gran Hambre Dios Visitó A Isaac Isaac Sembró Y Cosechó El Ciento Por Uno En Un Desierto Donde Escaseaba El Agua Donde Tuvieron Que Cavar Pozos Para Encontrar Agua Si no Se Morían De Hambre En Un Momento De Estreche Para Isaac Y Su Familia Fue El Momento Que Isaac Tenía Que Estar Loco De Fe Bueno Era Hijo Del Papá De La Fe Isaac Tenía Que Ser Un Loco Como Yo Y Como Usted Que Crea Sin Mirar Las Circunstancias Que Camine Sin Ver Las Dificultades Gente Que Creen Que Dios Lo Puede Hacer Todo A pesar De Lo Contrario Que Le Esté Rodeando Isaac Se Volvió Loco Ese Día Isaac Sembró Abrí Pozos Y Encontró Agua El Tipo Tenía Fe Habrá Alguien Aquí Hoy El Tipo Aprendió Un Principio Aprendió Que Que Las Luchas Y Las Batallas Son Oportunidades De Dios Para Bendecirnos Ah Usted No Está Aquí Todavía Sabe Lo Que Dice Alguien Que Lo Chino La Palabra Para Lo Chino La Palabra Dificultad Para Lo Chino Es Oportunidades Y Usted Tiene Que Aprender A Ver Oportunidades En Cada Uno De Sus Problemas Tiene Que Aprender A Ver La Oportunidad De Dios En El Desierto Que Este Viviendo No Sé Si Su Desierto Es Matrimonial Espiritual O Económico No Sé La Batalla Por La Que Está Pasando Pero Por Dios Es Una Oportunidad De Aumentar Tu Fe De Ver A Dios Obrar Sobre Naturalmente Sabe Lo Que Te Dice Dios Si Crees Como Cree Isaac Tú Te Levanta Donde Otros Caen Tú Te Pondrás De Pie Donde Otros Están En El Suelo Eso Es lo Que Dice Dios En Esta Preciosa Mañana En El Desierto Isaac Conoció Al Dios De La Multiplicación Habrá Alguien Aquí En Ese Desierto Cuando Juan Juan El Disípulo Amado El Que Escribió Apocalipsis Se Encontraba Se Encontraba En La Isla De Palmo En Un Lugar Donde Solo Ponían Ahí La Gente Asesina Para Que Se Murieran De Hambre Cuando Juan Llegó A ese Lugar Esa Isla Toda Su Mente Le Decía Te Vas A Morir Pero Lo Que Juan No Sabía Que Dios Lo Estaba Separando De Las Multitudes Para Darle La Gran Visión Del Fin Del Mundo Y A veces Lo Que Uno Cree Que Es El Fin De Uno Dios Te Quiere Mostrar El Fin De Otro Juan Había Caminado Con Jesús Ese Juan Disípulo Amado Había Visto A Lázaro Resucitar Había Visto En La Barca A Jesús Caminar En Las Aguas Había Visto Milagros Conocía A Jesús En La Carne Conocía A Jesús El Hijo De María Pero Juan Nunca Había Visto La Gloria Tal Como Era Juan No Sabía Que Ese Ser Que Caminaba Con Él Tenía Tanta Gloria Ese Ese Día En La Isla De Pad Dice Estaba Yo En El Espíritu Y En El Día Del Señor Cuando Escuché Como Alguien Que Me Habló Como Las Muchas Aguas Cuando Me Volqué Para Verlo Caí Como Muerto Sus Ojos Eran Como Llamas De Fuego Yo Veía Sus Rostros Resplandeciente Como El Sol Su Pelo Era Blanco Juan Se Espantó Porque No Lo Conocía Juan Digo ¿Quién Eres? Digo Yo Soy El Hijo De Dios Yo Soy El Que Estuve Muerto Y Resucito Yo Soy El Que Caminó Contigo Yo Soy El Que Estuvo En La Cruz Juan Nunca Había Conocido Esa 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 Manifestación De Dios Por Eso Yo Digo Que El Día Que Dios Te Lleva A La Isla De Palmo Espiritualmente Tú Vas A Ver Al Que Tiene Ojos Como Llamas De Fuego Tú Vas A Experimentar Cosas En Tu Vida Que Nunca Experimentado Cuando Dios Te Lleva Al Desierto Tú Escribe Lenguaje Que Nadie Puede Escribirlo Tú Vive Cosas Que Nadie Vivió Tú Comienzas A Experimentar De Dios Manifestaciones Extraordinarias Cuando Te Encuentras En Ese Desierto En La Isla De Padme Dice Juan Yo Lo Vi Con Llamas De Fuego En Los Ojos Nunca Se Le Pusieron Ni Azul Pero Ahí Lo Tenía Como Llamas Conocía Dios De Otra Forma Conoció Una Etapa Una Dimensión De Dios Que Nunca Había Visto Pudo Ver Ángeles Pudo Ver Cosas Gloriosas Pero Todo Eso Vino Cuando Dios Los Separó Y Los Llevó A un Desierto Y por Eso Quiero Concluir Hablando De Juan Ahora El Bautista La La Biblia Declara Y Dice Que En El Desierto Llegó La Voz De Dios Como Moisés Que Cuando Estaba En El Desierto Le Llegó La Voz De Dios En Una Salsa Como Elía Que Cuando Estaba Debajo De Un En Ebro Le Llegó La Voz De Dios A Través del Ángel Cada Hombre Y Mujer A Quien Dios Mueve En El Desierto Subo Y Seguirá Con Él Ahora Hay Diferente Etapa Hay Diferente Formas De Llegar Al Desierto Hay Gente Que Llegan Al Desierto Por Ellos Mismos Sus Consecuencias Sus Acciones Sus Actitudes Le Llevan A Un Desierto Que No Lo Creó Dios El Problema De Llegar A Un Desierto Que No No Sale Si Dios No Tiene Misericordia Número Uno Número Dos Allí No Oye La Voz De Dios Allí Oye Tu Conciencia Acusándote Cuando Te Metes Pastor Pero Yo Nunca He Ido Ni Si Que Al Desierto De Allá De Arizona No Hablo De De Desierto Hablo De Esa Muchacha Que Se Enamoró De Ese Muchacho Que Dios No Se Dio Luego Que El Muchacho La Trata Mal Y Le Da Golpe Entonces Quiere Decir Esto No Fue De Dios Es Que Dios Nunca Te Mandó Hablo De Esos Desiertos Que Dios Nunca Nunca Dios Te Confirmó Para Que Pecara Con Esa Persona Ahora Que Pecate Quiere Que Dios Te Ayude Dios Te Va Ayudar Pero Dios Va Dejar Que Tu Sientas Tus Errores Hablo De Esos Desiertos De Decisiones En Nuestras Familias De Cosas Que Hacemos A veces De Dinero Que Dios Te Permite Ganar En Abundancia Y Dices Wow Que Dicho So Soy Que Gané Más Que Más Que Todos Los Fines Semanas Normales No Lo Que Dios Está Mirando El Fin De Semana De Cris Que Va A Venir Y Por eso Dios te Da Abundancia En Este Para Que Tu Guardes Y Ahorres Y Te Sosten En El Otro Hablo De Esos Desiertos De Mala Administración Financiera Que Después Queremos Volver Loco A Dios Gritándole Ayúdame Y Dios Te Dice Yo Te Ayudo Primero Antes Que Venga La Cris Lo Que No Entendiste Y Te Compraste La Bicicleta Que No Necesitabas Te Compraste El Carro Que No Necesitabas Y Que No Podía Pagar Te Compraste El Vestido Que No Lo Necesitabas Ahora El Dinero Que Te Dino Fue Para El Vestido Que Te Gustaba Era Para El Tiempo De La Vaca Flaca Para Que Te Mantuviera Viva Hasta Que Vuelva La Temporada De Bendición Hablo De Ese Desierto Yo Sé Que Tal Dice El Pastor En Crisis Que No Tenemos Para Nada Nuestro Dios Es Responsable Y Usted Dira Pastor Usted No Ha Cometido Errores También Lo He Cometido Y He Vivido Esos Errores A veces Compramos Cosas Que No Es El Tiempo Para Nosotros Que No La Necesitamos Hablo De Esos Desiertos Que Eres Tú Misma La Que Te Encamina A Ellos Hablo De Desierto De Crítica Que Te Murmura Todo El Mundo Señor Yo Sufro Por Tu Obra No Tú Hablaste Mal De Otros Y Ahora Hablan Mal De Ti Hablo De Eso Nada Ninguna Maldición Llega Sin Causa Hablo De Esos Desiertos Cuando Tú Eres Que Por Tu Forma Por Tu Actitud Por Tu Decisiones Te Introdujiste Tú En El Desierto Hay Un Problem Grave Ahí Porque Ni Llega La Voz De Dios Y Lo Más Grande Nadie Viene A Verte Usted Van A Leer Algo Que Pasaba Con Juan Hablo De Eso Desierto Que Tú Misma Provoca En Tu Casa Hablo De Esos Higos Que No Lo Corría A Tiempo Y Después Quiere Volver Loco Al Pastor Que Pidiendo Oración Para Que Dios Ayuda Tu Siglo Liberte De Donde Están Metidos Pero El día Que Tenía Que Corregir El día Que Tenía Que Hacerlo Por Aquí Si usted Va Para La Iglesia No Se equivocó Usted Aquí Manda Jehová Y Mando Yo Y usted Come Y duerme En este Techo Usted Va a Creer Lo No No Hay Zapato Porque Porque Si tú No Crees En El Dios Que Yo Quiero Entonces Tú No Te Vas A Beneficiar Del Dios Que Me Bendice A Mi Así Que Mis hijos Están Claros Mis Hijos Comen Y Beben Por Dios Y Por El Ministerio Que Dios Me Ha Dado A mí Yo No Soy Actor Ni Soy Corredor De Bicicleta Ni Soy Vendedor De Casa A mí No Me Mantiene Ninguna Profesión Yo Soy Un Predicador Y De Ahí Dios Me Da Y De Ahí Come Mis Hijo A Que Vivo Bien Claro Trabajo Para El Rey De Reyes Y Señor De Señores Esto Tiene Que Quedar Claro Hablo De Eso De Ciertos No Simplemente A La Edad Correcta De Corregir A Tu Hija No Lo Quisiste Hacer Porque Sistema De Muchos Estados Te Dicen No La Obligue Deja Que Sea Como Ella Quiera Cómo Voy A Dejar Que Sea Como Quiera Si Ni Siquiera Sabe Discernir Entre Izquierda Y Derecha Cómo Va A En Esta Mañana Yo Soy Su Consejero Y Ramazata La Masaya Aleluya Yo Sé Que Estos Alabanzas Lucy Como Que La Gente No Alaban Ahora No Hablo De Ese Desierto Hablo De Lo Desierto De Vagencia Por No Trabajar Pasa Hambre Señor Supleme Que Te Va Suplir Señor Yo Sé Que Tú Me Estás Probando En Este Desierto Económico No Dios Te Llamó Dios Te Mandó A Pepito A Pepote Te Mandó A Josecito Te Mandó A 20 Gente Que Te Llamaran Para Que Trabajara Pero Tú No Quisiste Así Que Te Voy A decir Algo En Tu Desierto Que Tú Te Metiste No Me Pida Prestado Porque No Te Voy a prestar Habrá Alguien Aquí Hoy Pastor Yo Quiero Que Me Ayude Ok Es Una Trabajadora Te Quedaste Sin Trabajo Estamos Dispuestos Si Tenemos Trabajar Y Yo Mirando Que Lo Llama Pepe Lo Llama Francisco Hay Oportunidades Que Hay Nieve Hermano Coja Una Bicicleta Y Póngale Una Palita De Esa Y Ponga Una Palita La Bicicleta Y Vaya A Haga Algo Haga Quiera Vivir Del Otro No 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 Hablo De Esos Desiertos Esos Desiertos Afectan Al Pastor Y A Todos Pastores Se la Pasan Hablando Mal De Los Pastores Con Los Miembros Y Luego Quieren Que Los Miembros Le Sean Fiel A Ellos Y Luego Se le van Los Miembros Entonces Se enoja Con El Otro Pastor Cuando Fui A Tu Iglesia Sacártelo Cuando Fui A Tu Iglesia Cuando Lo Llamé Para Traerlo Lo Que Pasa Que Estás Cosechando Lo Que Sembraste Estás Aquí Puede Entenderme Como No Se sembró En Ese Miembro Como Nunca Lo Puso A Trabajar Como Siempre Pensaba Que El Gallo De La Gallinera Ahora Se Quedó Sin Gallina Y Con Un Gallinero Casi Vacío Las Consecuencias Seguirán Hablo De Eso De Cierto Y Si Ustedes Quieren Termino Aquí Aparte De Hablar En Lenguas Que Vamos A Hablar Ahorita Aparte De Sentir La Unción Tenemos Que A A Vivir El Tiempo De Dios Tenemos Que A A Ser Sabio Sabe El Pastor Usted Cometió Cada Día Porque Vamos En Formación El Hombre Sabio Antes De Hacer Una Casa Se Sienta Piensa En Cómo La Va A Terminar Antes De Comenzarla El Problema Es Que Queremos Comenzar Sin Saber Cómo Terminar El Hombre Sabio Se Siente Y Analiza Este Dinero Que Me Sobró De 500 Dólares Esta Semana El Vestido Déjame Quitar La Y No Los Zapatos Porque Tengo Uno De 200 O Tengo Uno De 100 Pues El Que Tengo Me Lo Regalaron No Se No Me Acuerdo Bien Pero Fue Aquí Así Que Voy A Comprarme El De 100 Porque La Temporada De Yo Comprar El De 500 Va A Venir Pero Ahora El Tiempo Me Dice Que Tengo Que Susistir Con Los 100 Habrá Alguien Aquí Hermano Que Usted Se Metió En Su Desierto No Le Preto Nada Porque Si Le Preto Estoy Malcriando Habrá Alguien Aquí Yo Necesito Que Aprenda La Lección Como Me Dijo Alguien Para Que No La Repita Habrá Alguien Aquí Hoy Hablo De Eso Desierto Cuando Te Meten Eso Desierto Estás Sola Estás Solo Mi Dios Estará Contigo Claro Dios Como Padre Su Corazón Se Mueve Cuando Tú Pides Misericordia Y Él Te Va A Ayudar Pero Dios Necesita Que Aprendas La Lección Porque Dios Quiere Que Siga Creciendo A Otro Nivel Pero Hay De Cierto Que Ya No Es Tu Decisión Que Ya No Son Tus Circunstancias Termino Con Que No Son La Mala Actitud Que Es Dios Que Te Mete Para Comenzar Formarte Para Que Tenga Fundamento Y Resistencia A La Gloria Que Ya Él Predestimino Para Darte A Ti Ese Es Es Un Desierto Donde Tú No Lo Provocaste Es Donde Dios Mismo Permite Circunstancias Difícil Que Para Ti Tú Crees Que Dios Te Está Destruyendo Y Lo Que Está Criendo Espacio En Ti Para Lo Próximo Que Va A Llenar Habrá Que Aquí Hoy Ese Desierto En Ese Dios Siempre Está Contigo Y Una De Las Señales Inequívocas De Que Dios Te Mesta Un Desierto Este Mateo Mira Lo Que Dice Mateo 3 1 En Aquellos Día Vino Juan El Bautista Predicando En El Desierto De Judea Donde Predicaba Donde Predicaba En El Desierto De Judea Y Dice Iniciendo Arrepentido Porque El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado Pues Este Es Aquel De Quien Habló El Profeta El Día Cuando Digo Que Clamen El Desierto Prepara El Camino Del Señor Endereza Sus Sendas Dice Y Juan Estaba Vestido De Pelo De Camello Y Tenía Un Cinto De Cuero Alrededor De Sus Lomos Y Su Comida Era Langosta Y Miel Silvestre Número Uno En el Desierto No Te Mueres De Hambre Todos Los Los Filisteos Y La Gente Donde Estaba Isa Tenían Hambre Pero El Hombre De Dios Cosechaba Cuando Dios Te Mete En El Desierto Tu Trato Es Duro Pero Dios Asegura De Que Comas Porque El Plan De Dios No Es Que Te Muere En El Desierto Es Que Sobrevive Y Aprenda La Lección Así Que Si Estás En Un Desierto Donde Te Están Muriendo De Hambre Es La Señal De Que Fuiste Tú Que Te Metiste Allí Dios Pero Si A pesar De Que No Ha cobrado Este Fin De Semana Te Metiste Siete Tacos Y Después 40 Pupusa Todavía Dios Está Contigo Ahí Pupusa Para la Gente De La Nación Es Una Arepa Con Queso Y Carne Adentro A Su Nombre Y Muchas Cosas Buenas Cuánto Alaban A Dios Así Que Yo Creo Que Muchos De Ustedes Dios Lo Introdujo En Un Desierto Porque Me Dicen Pastor No Tengo Economía Pero Veo Que La Falda Le Queda Como Más Anche Y El Pantalón Veo Como Que Han Engoltado A Pensar De Que No Tienen Nada Dios Sigue Sosteniéndolo Así Que La Garantía De Que Dios Está Contigo Es Que Todavía Tanto Temprano El Pan Te Cae Tanto Temprano Dios Te Suple Los Piles Se Atrasan Pero Tú Como Quieres Lo Va A pagar Alguien Diga Aleluya Primera Señal De Que Dios Fue Que Te Metó Ese Desierto Es Que Aunque Hay Que Hace Tú Come Mucha Gente Se Muere En El Desierto De Hambre Pero Abraham Nunca Se Murió De Hambre Ni Saab Tampoco Ni Jacó Tampoco A su Nombre El Hombre Comía Miel Dios Lo Mantenía Verso 5 El Segunda La Segunda Confirmación De Que Dios Te Metió En El Desierto Dice Y Salía A Él Salía Él Jerusalén Hay Padre Y Toda Judea Y Toda La Provincia De Alrededor De Jordán Y Eran Bautizados Por Él Confesando Sus Pecados La Segunda Confirmación De Que En La Prueba En Que Está Fue Dios Que Te Metió Es Que Siempre Diariamente O Semanalmente Alguien Te Llama Para Que Tú Lo Aconseje O Le De Dirección La Biblia Dice Declara Aquí La Biblia Dice Que A pesar De Que Juan Estaba En El Desierto Número Uno Comía Estaba Ungido Y Tenía La Voz De Dios Están Aquí Tenía Dios En Su Vida Y Cuando Tú Tienes Dios En Tu Vida Tú Puedes Vivir En El Desierto De Arabia Y Allá La Gente Toma Vuelo Y Avión Y Llegan Para Ser Sanado Y Ser Libre De Ti Porque Tiene Algo Juan Tenía Algo Que No Lo Tenía Herodes Ni Lo Tenía Caifá Tenía La Voz De Dios Viviendo Dentro De Él Y Cuando Tú Tienes La Voz De Dios La Gente Quiere Oírte Camasada Basaya Que Estaba En El Hotel De Canza Él Estaba En Un Monte Y Allí Va La Gente En Burro En Caballo Y En Camello Se Sentaban En Piedras Y En El Frente Al Sol Ahí Golpeándolo Para Escuchar Al Hombre De Dios Lo Segundo Que Te Dice Que Dios Te Metió En Ese Desierto Es Que La Gente Vendrá A Ti Para Ser Tocados Para Ser Salvado Para Ser Libre Y Para Tener Dirección Así Que Cuando Estés En Prueba Y Te Llamó La Hermana Pepa Diciéndote Que No Puedo Dormir Porque Si Tengo Un Demono La Está Atacando Es La Señal De Que Dios Te Dice La Prueba Que Tiene Es Para Que Te En Pe Que Te Llamando Hoy Dios Meta A Los Hombres A Mujeres En Desiertos Desiertos Donde Las Cosas Te Escasean Pero Tú Siempre Comes Al Final Del Día Las Cosas Se Ponen Difícil Pero En Medio De Tu Batalla Cuando Tú Te Sientes Depresivo Te Llama Otra Peor Que Tú Pero Yo Que Estoy Depresivo Ahora Me Llama Esta Bendita Mujer Que Por Ella Es Dios Diciéndote En Tu Opresión Te Estoy Dando Capacidad De Que Libere A Otro Habrá Alguien Aquí Y Camasaya Alguien Bendiga Dios Por Eso Es Que Los Hombres Y Mujeres De Dios No Podemos Tener Sentimiento Para Servirle A Dios Porque Ni Siquiera Dios No Da Tiempo Para Llorar Nuestro Muerto Cuando Vamos A Llorar Un Muerto El De La Vecina Ya Gritó Y Se Murió Y La Vecina Dice Venga Ayúdeme Pastor Y Aunque El Niño Este Muerto La Tsunamita Se Va Alguien Alabe La Gloria De Dios Si Esa Mujer La Mueve Los Sentimientos Estuviera Llorando A Su Muerto Ella Dijo Está Muerto Pero Mis Sentidos No Lo Van A Cambiar Habrá Alguien Aquí Que Me Puede Entender Algo Dije Estoy En Problemas Pero Estoy Listo A Resolver Otro Problemas Me Siento Mal Pero Puedo Ayudar A Alguien Todavía Si Es A Ti Que Te Ayudan Esto Está Tan Poderoso Que No Me Gutería Ni Soltarlo Así Si Es Otro Que En Tu Problema Extiende Su Mano Para Ayudarte A Ti Significa Que Tú Eres Más Débil Que Que Te Está Ayudando Pero Si Eres Tú Que En Tu Problemas Tienes La Capacidad De Ayudar A Otro Es Porque Tú Eres Tan Fuerte Que Dios Confía Y Hace Que La Gente Que Necesita Se Te Acerque Y Tú Dices Pero Yo No Entiendo Dios Mío Yo Que Tuve Una Mala Noche Tan Fuerte Y Ahora Viene Esta Mujer A Este Hombre A Tú Eres Aunque Estás En El Desierto Eres El Juan Que Le Va Da Dirección A Toda La Nación Tú Le Tienes Que Alabar Alma Mía Cuando En Medio De La Batalla Que Tienes Gente Te Escribe Gente Te Lama Gente Se Te Acerca Para Que Tú Lo Ayude Es Porque Esa Batalla Que Estás Librando Fue El Mío Que La Permitió En Tu Vida Están Listo Y Quiero Concluir Donde Comencé Verso 80 Y El Niño Crecía Y Se Fortalecía En Espíritu La Palabra Crecer Se Define Al Cuerpo De Crecía Pero La Fortaleza Se Refiere Al Espíritu Una De Las Señales Contundente De Que En El Desierto Que Estás Te Puso Dios Es Que Nunca Deja De Crecer Cuando Estás En Un Desierto Y Eres Más Bruto Espiritual Que Cuando Entrate No Te Puso Dios Cuando Dios Te Mete Un Desierto Los Días Pasan Y Aunque Tú No Lo Notas Tienes Más Fe Eres Más Sabio Tiene Más Experiencia Sello Esta Palabra O sea Que El Hecho De Que Yo Me En Luchas En Batalla Donde Dios Mismo Lo Permitió Es Para Que Se Fortalezca Mi Espíritu Porque La Manifestación Que Viene Tiene Que Ser Óyame La Fortaleza De Mi Espíritu Es Una Antesala A La Manifestación De La Gloria Que Voy A Ver Mientras Más Fuerte La Manifestación De Mañana Más Fortaleza Necesito Hoy Así Que Aleluya El Tipo Crecía En Espíritu También Cuando Dios Te Mete A Un Tiempo De Desierto Es Porque Él Notó Que Dejaste De Crecer Él Notó Que Ya No Eres Tan Fuerte Como Antes Y Que Te Ha Quedado Enana O Enano Espiritualmente Y Dios Necesita Meterte A un Lugar Donde Te Sienta Estrecho Para Que Saque La Fuerza Que Tú Crees Que No Tiene Pero Que Siempre Tiene El Día Que Dios Permite Batalla Recuérdate Que La Biblia Dice En Éxodo Que Mientras Más Oprimían Al Pueblo Más Se Multiplicaban Si Te Encuentra En Batalla Con Pepa Con Tu Esposo Con Tus Hijo Es Que Dios Vio Que Te Está Debilitando Espiritualmente Y Te Va Fortalecer A Través De Cualquier Otra Prueba Porque Dios Dice No La Puedo Dejar Débil Porque En Ella O En Él Haré Una Manifestación Que Toda Jerusalén Tendrá Que Ver Que Todas las Naciones Tendrán Que Ver Pero Tengo Que Meterla Ahí Tengo Que Meterlo En Esa Prensa Para Sacar De De Obra Para Bien Porque Conforme A Su Llamado Fueron Llamados No Se Si Están Aquí O Sea Que Cuando Yo Tengo Propósito De Dios Todo Lo Que El Diablo Me Haga Terminará Fortaleciéndome Y Haciéndome Más Fuerte Termino Termino Diciéndole Esto Oye Dice A Los Que Aman A Dios Que Fueron Llamados Conforme Al Propósito Todo Le Obra Para Bien No Es Al Que Ama Dios Yo Te Amo Te Amo Todos Los Errores Que Todo Lo Que Le Pasa Le Va Ser De Bien No Es Es Al Que Fue Llamado Con Un Propósito Todo Lo Que Pasa A Tu Al Alrededor Terminará Añadiendo Y Multiplicando En tu Vida Es Aquí Y estuvo En lugares Desiertos Hasta El día De su Manifestación Hay Gente Que Dios Lo ha Mantenido Escondido Y el Proceso Que Ellos Pasan No Igual Al Que Pasan Otros Viven Batallas Que Nadie Vive Pasan Por Opresión Y Depresiones Que Nadie Pasa Y Ellos Creen Que Dios No Lo Ama No Es Que Dios Lo Ama Tanto Que Lo Procesa Para Que La Manifestación De Gloria No No Dañ Mañana Porque Mira Lo Que Dice Y Se Mantenía En Lugares Desiertos Hasta El Día Ay Padre Yo Quiero Que Tu Sepas Que La Prueba Que Tienes Tiene Un Día Para Terminar Tuvo Un Día Para Comenzar Pero Tiene Un Día Para Terminar Y Sabe Cómo Vas A Terminar Con Manifestaciones Yo Quiero Que Usted Se Me Está Durmiendo Y Voy A Tener Que Contratar Alguien Que Me Le Tire Agua Por Lo Menos Agua Bendita Como Los Sacerdotes No Haga Algo Para Que Me Lo Despierte Estoy Tratando De Decirle Que Como Vas A Terminar Tu Vida No Es Lamentándote Sino Dando Gloria a Dios Por El Desierto Que Pasaste Porque Ahora Ve Una Gloria Y Una Manifestación Que Nunca Había Experimentado Ni Había Visto Juan El Bautista La Llana No Era Elía No Era Cualquier Profeta Era El Hombre Más Grande Nacido De Mujer Así Que El Hombre Tenía Que Ser Pero Bien Procesado El Precio Es Caro Pero La Gloria Se Disfruta Es Fuerte En Ese Momento Cuando Está En Lugares Desérticos Te Sientes Mal Pero Nunca Deja De Crecer Te Sientes Triste Pero Tu Espíritu Se Fortalece No Entiende Por Que Dios Tiene Que Dejarte 20 Años Ahí Pero Tiene Tanta Fe Que Soporta 20 Años Por Dios No Se Si Estás Aquí O Te Me Estás Durmiendo Dios Dice Si Aguanta Te Manifiesto Sabe Que Cuando Dios Te Veste Un Desierto No Le Busque Explicación A Lo Que Vive Solo A Una Sola Cosa Aguanta Aguanta El Viento Sopla Aguántalo Viene La Crítica Aguántalo No Hay Economía Aguántalo No Desista De Tu Fe Ni Varié En Lo Que Dios Te Ha Dicho No Entiende Por Que Tu Casa Está Así Aguanta Aguanta Porque El Día De Manifestar Tu Casa Viene El Día De Que Los Vecinos Vean Que Dios Está Contigo Viene El Día De La Gloria De Dios Va A Venir Habrá Alguien Aquí En Esta Hora Yo Estoy En Un Desierto Pero El Día De De Mi Manifestación Vendrá Vendrán Las Milagros Vendrán Las Señales Vendrán La Economía Los Aguantar En Fe Lo Que Dios Me Ha Dicho No Entiendo Por Qué Si Soy El Que Preparo Camino Tengo Que Estar Lejos De La Gente Pero Aguanto Aguanto Porque El Día De Hablar Viene Le Digo Esto Yo No He Vito A Nadie Salir Del Desierto De Dios Flaco Y Muriéndose O Salen Con Una Vara O Salen Diciendo Que Dios Lo Llamó Y Le Dio Pan Y Agua O Salen Con La Voz De Dios O Salen Transformado A Todo El Que Dios Lo Introdujo Lo Introdujo En Un Desierto Salió Con Gloria Salió Con Power Salió Con Señales Salió Con Prodigios Y Estaba En Lugar Desierto Cuando Dios Quiere Manifestarte Primero Te Pasa Por Un Lugar Desierto En Un Lugar Desierto Dios Comienza A Matarte Los Sentidos Porque Es El Desierto Porque De Otra Forma No Va A Creer Lo Que Dios Te Va Decir Porque En Ese Desierto Dios Te Procesa Los Sentidos Por La Fe Dios Te Hace Hablar Y Andar Como Moisés Que Se Sostuvo En Fe Como Viendo Al Invisible Yo Sé Que Tienen Hambre Yo También Pero Aguante 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 En Esos Momentos Donde No Llegan Profeta Hablarte Donde Te Sientes Separado De Amigo Y Amiga Donde Todo Se Desconecta De Ti Lo Único Que Pueda Ser Aguantar Pero Esa Prueba Que Pasa Es La Que Te Da Fundamento Para La Gloria Que Viene Voy a Terminar Con Este Testimonio Cuando Yo Conocí Al Señor Lo Conocí Con Una Pastora Muy Dura Muy Difícil De Entender Yo No La Entendía Los Tratos De Ella Conmigo Eran Más Fuerte Que Con Todos Había Un Copastor Que Nos Convertimos Prácticamente Juntos Él Era Un Poquito Más Desde aquello Como Dos Tres Años Era Alto Muy Inteligente A Él Lo Escogieron Como El Copastor De La Iglesia Y Para Muchos Yo Era El Brincón Y El Molestón Recuerdo Un Día Hicimos Un Retiro Hicimos Un Retiro Todo El Que Quiera Un Ministerio Pongan El Papel Lo Que Quiere Vamos A Darle Vuelta A Tumba Acá Y Lo Que Te Salga Eso Puede Ser Lo De Dios Cuando Yo salí Decía Pastor Le Que se Equivocó Yo Soy Evangelista Ahora Quisiera Encontrar Ese Papel Para Tirarle Foto Y Ponerlo Ahí Los Tratos De Esa Mujer Conmigo Eran Raros De Pronto Yo Desperté Un Hambre Por Dios Desesperante Que Sobrepasaba Todos En La Iglesia Mi Hambre Por Dios Comenzaba Ayunar La Pastora Era Tan Reta Que Un Día Me Fui A Un Parque De Diversión Con Un Amigo Mío No Estaba Haciendo Nada Malo Solo Fui A Montarme En El Columpio En Letrella Y En El Martillo Y En La Montaña Rusa Cuando Regresé Yo No Sé Si Que La Mujer Tenía Espías Sobre Mi 24 Hora No Sé Cómo Lo Supo Porque Siempre Hay Unos Chilmosos Bueno En la Iglesia Todos Lo Cuentan Desde Que Llegué Terminó El Culto Y Me Dijo Quiero Hablar Con Usted Hermano Juan Carlos Me Sentó En Cerraba Los Ojos Y Decía Que Hacía Usted Es Verdad Juan Carlos Y Hacía Así Que Usted Estaba En Un Parque De Diversión Con Uno Sin Pío Es Verdad Si Le Para Para Mí No Era Malo Yo Tenía 17 Años Pero Para Ella No Así Que Me Dice Mire Usted Va Está En Disciplina Por Seis Meses Pastora Pero Yo No Pequé Yo Ni Miré A Una Escoba En Ese Lugar No Mirá Nadie Ya Le Dije Seis Meses Sentado No Tenía Nadie Que Me Explicara Ese Proceso No Tenía Un Consejero Al Lado Solo Tenía Que Aguantarlo Hay Cosas Que Nadie Te Va A Ayudar Aguántala Tú Porque El Día De Tu Manifestación Viene Y No Le Quiero Contar Todo Solo Voy A Contar Algo Más El Trato Era Fuerte Conmigo Muy Fuerte Muy Fuerte En Mi Casa Nadie Era Cristiano Así Yo No Tenía Nadie Que Me Consejara Era Muy Fuerte Y El Compastor Para Aconsejarme Si Usted Se Lo Merece Era Fuerte Oye Muchacho Pero Tú Y Somos Amigos Suelta El Compastor A un Lado Y Hablemos No Que Tú Sabes Era Fuerte Un Día Yo No Sé Qué Fue Lo Que Hice Que Ella No Le Gustó Ahora Algo Si Tenía Tiene Ella Que Me Podía Tratar Fuerte Pero Cuando Ella Cocinaba Una Comida Que Me Gustaba Bastante El Primer Plato Era Para Juan Carlos Y Era Exclusivo Nadie Lo Podía Tocar Juan Carlos Venga Aquí Le Tengo Una Comida Yo Dice Dios Me Trata Tan Duro Y Me Alimenta También Se Convirtió En Mi Mamá Dependí Tanto De Ella Que Para Hacer Cualquier Cosa Le Preguntaba Que Usted Cree Porque Aparte De Que Era Muy Fuerte Tenía Un Evangelio Bien Fuerte Pero Era Muy Sabia Muy Sabia Y Yo Recuerdo Que Lo Último Que Me Pasó En Ese Desierto Que No Lo Pedí Yo Me Metieron Yo No Sé Que Fue Lo Que Hice No Me Acuerdo Es Que Yo Hacía Me Sentaba Torcido Y Ya Era Cualquier Cosa Y Yo No Sé Lo Que Que No No Vuelva La Iglesia Más Que Se Congregue En Otra Iglesia Aquí Ya Yo No Lo Quiero Ya No Lo Puedo Aguantar Más Hermano Gilberto Por favor Hágame El favor De decir Como Usted Amigo De él Dígale Que Ya No Venga Más Eso Me Lo bota el mal ejemplo de un miembro Aquí pero yo no Así que yo me fui Y yo me fui llorando A la playa vivíamos muy cerca de la playa De ahí y ahí Y yo me tiré en la arena y comencé a llorar Mira el cielo estaba tan bonito el cielo Yo no sé si fue Dios que lo preparó Para que yo lo viera yo llorando Le dije Dios tú eres mi amigo yo soy tu amigo Pero yo no puedo seguir así Yo no puedo mira me acaba de botar tu sierva La pastora que tú me pusiste Me botó así que búscate a otro Yo te amo, te quiero, te agradezco Todo lo que tú has hecho por mí Pero ya yo no voy a ser cristiano más Tenía 17 años Así que tomé la decisión Bueno ya no soy cristiano No soy cristiano No soy cristiano La libertad para pecar No soy cristiano Si me dicen algo Tengo una gran justificación Me botaron de la iglesia Usted se ha encontrado a alguien Descarriado que diga no yo estoy aquí Porque el pastor me votó Es muy poca vez Así que era una buena justificación Para irme a pecar y no volver más Me votaron en la iglesia Me voy Yo veo algunos hermanos Que le pellican un chingo Ay no vuelvo a la iglesia A mí me votaron Y no me votó un miembro Me votó la pastora Y todos los miembros con ella Ya ni me hablaban Me votaron Ustedes no entienden la palabra votar Yo dije bueno Ya yo no soy cristiano Llegué a mi casa Me puse ropa de tigre Me quité la ropa de cristiano Y yo no soy cristiano Como batir yo como cristiano Y me fui A un cormado Que era como un tipo Una pequeña discoteca Donde estaban todos los amigos míos Y todas las amigas mías Llegué a la pequeña fiesta ahí Jugando domino Oh hermano Y que usted hace aquí Usted no es cristiano No yo no soy cristiano Como No, no Yo me decarré ¿Cuándo? Hace media hora Por favor no me llamen hermano Llámeme Juan Carlos Se acabó Ellos estaban No sé que era Lo que estaban bebiendo Si vino No sé qué Y yo traté De hacer una copita No, no me entró ni aquí Tuve que ponerla ahí Dije que raro Bueno está bien Pusieron música Así que dije Bueno esta la voy a bailar ¿Cómo se llamaba? Ni me acuerdo La chaval No, no No me acuerdo Yo sé que yo La bamba Algo así era Yo traté de bailarla No me salían los pasos Yo era un tigre bailando Se me olvidaron los bailes Ni me acuerdo todavía Cómo era que yo bailaba Traté de bailar Y no pude ni bailar Ni jalar la muchacha Para que bailemos A los amigos Que estaban ahí Parecía un puro idiota Así Todo bailaban Todo brincaban Y se ríen Y yo así Queriendo hacerlo Y no podía No podía descarriarme ¿Por qué pastor? Porque quien falló No fue mi Dios La pastora Fue la que me votó No Dios Dios estaba aquí adentro No allá No tuve Óigame No pude pecar Esa noche Tuve que volver A la iglesia Cuando entré Discutase aquí No le comunicó Gilberto De que no lo queríamos Dije pastora Mira haga lo que usted quiera Pero yo no me voy Pero usted está loco No me voy Que más la iglesia es suya No Libreme el Señor Oh Dios mío La iglesia es del Señor Bueno pues deje que me vote Ahí me aguanté Aguantaba todo La cosa de esa sierva Todo ahí 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 Me la chucaba Me la chucaba Hasta que yo Yo no aguantaba Pero seguía Recibiendo Me la chucó Mi prueba fue dura Pero si usted llega Ahora mismo A esa iglesia Y lo digo Y ella lo sabe Y todos ellos El orgullo de ella Soy yo El único que Dios le dio Una unción Mayor que toda La ciudad Fue a mí Al único que Dios Le levantó Con tanta gloria De todos Fue a mí Todos están La mayoría Sentado Y aburrido Yo estoy caminando Naciones Y hablando A ustedes La pastora Nunca le ha predicado A la multitud De que yo le prediqué Nunca ha llegado A donde yo llegué Dios me dio Más excelencia Que ella Todavía yo llego A la casa de ella Y de que llego Porque usted No me avisó Que venía para acá Para yo guardarle comida Mire ahí la guardé Ahí tengo un chín De comida Coma ahí Desde que me siento Juan Carlos Aprenda esto Las mujeres que vivían De esta forma En su iglesia No se me corrompa En Estados Unidos Y yo pastora Ya yo soy grande No importa Escúchame bien La soporto Punto Pero ese trato Y esa dureza Con la que fui Corpiado Es la que ahora Me da fundamento Para no envanecerme A causa de la manifestación Que Dios me da Para no ponerme avaricioso A causa de la economía Que mis ojos ven Para no ponerme orgulloso A causa de la fama Que recibo de gente Pueden Decir lo que quieran Ponernos en las nubes Que quieran Ver el dinero Que quieran Que pueda haber Pero mi corazón No cambia Porque en mi principio Me formaron Para amar a Dios Sobre todas Las cosas Y posiblemente Usted dirá ¿Qué tiene que ver Esto conmigo? Si eso fue a usted Que lo trataron así La opción del padre Le cae al hijo Si algún día ves Que yo te hablo fuerte Siéntete más Y te vas a sentir Pero nunca deje de verme Que es el padre Que te está hablando Y que al final Lo que quiere Que tú llegas A donde tienes que llegar Yo no sé Cuál es el trato Posiblemente me pasé De horario ya Gracias a Dios Que yo no tengo Un controlador de horario Aquí Hato al diablo Pero sea lo que sea Si nos pasamos de tiempo O no Yo entiendo Que Dios Te ha dicho algo Y Dios Te ha comunicado Lo siguiente Cuando salgas Del desierto En que estás Te manifestaré La gloria Que nunca ha visto Su nombre Su nombre Pastor Pero es fuerte Aguántala Pastor Pero no entiendo Lo que pasa En mi vida Aguanta No será fácil Porque si es fácil Entonces no hay gloria Va a ser duro Pero aguanta Y sabe Que posiblemente Alguien me dirá Pastor ¿Sabe qué? A nadie Le predicó Y nadie Está pasando Lo que usted Ha dicho Pero Como que hay Otra voz Más profunda Que me dice Todo es tan Sopechoso Yo solo quiero Hacer una oración No para sacarte Del desierto Porque yo no te puedo Sacar de ahí Lo que te va a sacar De ahí O Nelly Lo que te va a sacar Del desierto En la mano del hombre Es la próxima manifestación Que Dios quiera hacer Porque con lo que sacó A Juan del desierto Fue una manifestación Que Dios iba a hacer Así que la gloria Es la que te saca ¿Qué fue lo que sacó A Moisés del desierto? La zarza El llamado La gloria Que viene Que sacó Elías De la cueva La gloria Que estaba afuera Así que prepárate Porque Tu taxi Y el carro Que te va a sacar De la prueba Que tienes No lo crea La mano del hombre Es la gloria La que te va a montar Sobre él Y la gloria Te va a exhibir Como su trofeo Y va a decir Esta Este Es mi sielvo Este yo lo provee En el desierto Y nunca dudó De mi Dios dirá Este es Si mi hijo Amado Aquello tiene En trono Pero tú Tienes Voz de Dios La gloria Te va a sacar La gloria Te va a sacar Yo solo voy a orar Para que fortalezca Dios Tu espíritu Y crezca Katherine Kulman Salió Entró Un desierto De crítica Fuerte Nadie La quería Nadie La amaba La llamaban Adúltera Porque se había Casado con un hombre Que ya estaba Casado Siete años Años En cada estado Que iba Llamaban pastores De otros estados No la reciban Ella tenía Que dormir Junto Con los caballos En los corrales En el suelo Porque No le daban Ofrenda Años Sufriendo Pero aguantándolo Hasta que Un día La gloria La sacó Al mundo Es la mujer Que más Manifestación Mostró Todos Sufre Con la renta El tiempo De tener una casa Va a llegar También Aleluya Le hablé Yo a alguien Aquí hoy Le prediqué A alguien La palabra Habrá alguien Que diga Pastor Yo Necesito Que me fortalezca Dios mi espíritu Y la gloria Me saque Del desierto ¿Quién? Sabe que Estos son los mensajes Que a veces No hay lenguas Así Ni hay Pero si mañana Tiene prueba Te va a acordar De hoy Si algo pasa En tu casa Ahorita Va a decir No, no El pastor Dijo que aguante Porque detrás De esto Viene la manifestación Yo sé que muchos De ustedes Se metieron Al desierto Solo Este mensaje Para que salgan Levanten sus manos Y todo El que está aquí En esta tarde Que diga Yo necesito Que oren por mí Que me fortalezca El Espíritu Santo Todas esas personas Todas esas personas Que están aquí En esta hora Tenemos casi Casa llena Todo el que está ahí Que necesita esto Salga de su silla Venga acá adelante Corra Corra, 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 corra Venga, venga, venga Por favor Alguien quíteme Aleluya Aleluya Jesucristo Exaltamos Exaltamos Acerca Exaltamos Exaltamos Levanta tus manos Aleluya Rey de mi ser De mi alma Levanta tus manos Levanta su mano Cielo Sus dos manos Levántela Sí Abasayala Yo veo un fuego A distancia de tu cabeza Es como Como una bola Una bola de fuego Que está sobre tu cabeza Ese pensamiento de Dios Que dominaba La voluntad de Dios Es un fuego ahí Pero algo pasó Que hizo que se despegara Ese fuego Y el Señor dice Yo te conozco Por dentro Yo conozco Tu sentar Y tu levantar Yo conozco Tu caída Y tu levantamiento Y por eso Yo te moví A venir acá Para que sepa Que yo No solo soy Tu Dios Soy tu Padre Y los padres Cuando los hijos Cometen errores Lo corrigen Pero lo siguen amando Y lo ayudan Dice Dios Que hoy Volverá a poner Ese fuego Porque es un fuego Que consume Es un fuego Que quema Y que contagia A otros Viene sobre ti ahora Comienza a venir Comienza a venir El fuego Comienza a venir Sobre tu cabeza Todo pensamiento Que te ha cautivado Es quitado Y viene el pensamiento De la gloria Del llamado Del ministerio De proseguir Hacia adelante Dios te cambia Dios te cambia De casa Aleluya Dios te cambia De casa espiritual No se a donde Te envía Pero Dios Dios te pone fuego Remo Remosebro Condorobro Cetarabracam Alaba la gloria De Dios Hay un fuego Sobre esa muchacha Alaba la gloria De Dios Fuego de Dios Sáquenla de la silla Fuego de Dios Fuego del Espíritu De Dios Calle el fuego De Dios La prueba está Pero el fuego Alde en tu corazón Alaba 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 Dios Levanta tus manos A los cielos Hay ríos De aguas vivas Hay ríos De aguas vivas ¿Quién es El Rey de Gloria? Dios de mi ser Ahora mismo Ahora mismo Yo veo Yo veo que el fuego De Dios Va a caer Sobre usted Y ahora Ahora mismo Ahora 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 el fuego De Dios Cae Andalaba Se que te debe Sella Ese fuego Es para fortalecerte Dios fortalece Dios fortalece Tu espíritu Ahora Que en ese Rey de Gloria Levanta tus manos Con poder Y majestad Levanta tus manos Eres sabios Eres sabios sin medida Dios fortalece Su nombre es Cristo Jesús 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 Cristo Dios Poderoso Rey de Cristo Rey de Gloria Un nombre escrito Dios Jesucristo Dios Poderoso Rey de Miser Rey de Gloria Un nombre Cristo Jesucristo Dios Poderoso Rey de Miser Rey de Gloria Recibe el fuego Recibe el fuego Recibe el fuego Jesús Jesucristo Dios Poderoso Rey de Miser Rey de Gloria Levanto tus ojos ahí cerrado Y tu corazón abierto al Espíritu Santo Hay una impartición del fuego de Dios hoy Hay una impartición de la presencia de Dios La unción es grande La unción es fuerte Hay una unción Dios me dice Unción sin límite Sin frontera Sin límite No habrá límite La unción vendrá sobre ti ahora Rivo Rivo Y viene Es como viento del Espíritu que sopla Ciervos de Brasil Levanten sus dos manos Levanten su mano Tomen la mano de su esposo Levanten sus manos Ustedes allí prepárense Así dice el Dios Todo Poderoso Ya yo abrí Todas las puertas Ya yo di las visiones Y he dado el mandato La gloria Los saca de cansa Y lo manifiesta En Brasil No estarán sentado Porque no son gente Para estar sentado Yo estaré con ustedes Levantarán mi obra Multitudes Que no podrán contarla En un día Vendrán Porque cuanto pise en Brasil Le cambio el lenguaje Que adoptaron en cansa Le cambio la expectativa Y el nivel de fe Y le cambio los ojos Y el oído Y yo estaré allí Veo programas Sus hijos Están en mis manos Ya lo tengo En mis manos Ustedes piensan Que ellos tomaron Mala decisión Y yo lo estaba Liberando a ustedes Para que me sirvieran Ya Corran Porque ellos vendrán A Brasil También Ellos vendrán Saldrán Volverán Saldrán Y volverán Ellos vendrán A Brasil A visitarlos Los dejé libre Para que me sirvan Que quieren Que le quite los hijos Y me los lleven O me van a servir ahora Sílvanme Levanta tu mano Su nombre es Cristo Derrama tu gloria Dios poderoso Y conmigo Señor Ahora Recibo Recibo Tu fortaleza Recibo Tu fe Y yo sé Que la circunstancia Que hoy vivo Es temporal Porque el tiempo De manifestarte En mi vida Ha llegado